Música Septiembre es considerado el mes loyolero, en honor a Ángel Custodio Loyola, quien vino al mundo el 4 de septiembre de 1926 y falleció el 24 de septiembre de 1985. Nació en Sabana de la Mata Arzulera, Estado Huarico, hijo de Casildo Laya y de María Albertina Loyola. Se casó con la cantante folclórica Laura López, con quien tuvo dos hijos, Ángel Custodio y María Laura. Fue un cantante y compositor venezolano conocido como pionero en el género del joropo. Escribió muchas canciones populares, entre ellas El Gavilán, Tierra Negra, Carnaval, Sentimiento Llanero, Catira Marmolereña, Faenas Llaneras y Puerto Miranda. Se le considera uno de los máximos exponentes de la música llanera. Su frase verdadita y como no, lo hicieron inmortal. ¡Loli Mar! ¡Woohoo! Este es el gavilán, este es el gavilán primito, y es el colorado. El colorado es ese que cuando pegan las candelas, se ve las humateras y entonces él se remonta harto. Esto lo estoy diciendo para que sepan quienes han cantado el gavilán, que reconozcan, si es la letra mía, porque resulta que ellos cantan el gavilán y ni saben quién es el primito, ni quién es el gavilán colorado. El gavilán colorado es grande, colorado, colorado verdad. El primito es muy relancino, se remonta arriba, arriba. Y fue el asilo, fue el chus de pila de golpe para agarrar el animal que está abajo. Desde su juventud, se hizo llamar con el apodo de El Tigre de Mazaguarito, como se le conoció en el llano y en sus presentaciones personales de radio y televisión. Cantó con el arpista y compositor Juan Vicente Torrealba e Ignacio Ventura Figueredo, el Indio Figueredo, con quien grabó el Gabán y la Verdolaga. Cuando disolvió su colaboración musical con el Indio Figueredo, Loyola creó su propia agrupación musical en 1954, Los Guariqueños, grabando Contramarcado, Buenos Aires Llaneros, Sentimiento Llanero, Corrío Apureño, El Guachamarón, El Tigre de Mazaguarito y La Catira Marmoleña. Al comparar a Loyola con otros cantantes, podemos notar que él logró algo impensado en la época, acceder al mercado urbano venezolano. De hecho, logró presentarse a nivel internacional en México y Colombia. Ángel Custodio Loyola falleció el 24 de septiembre de 1985, víctima de un infarto al miocardio en su casa, en Cagua, en el estado de Aragua. Fue sepultado en el Cementerio Metropolitano de Maracay y luego, con autorización de los familiares, sus restos fueron exhumados y trasladados al Cementerio General de Calabozo, el 27 de septiembre de 1997. Adiós llano del oeste, aire del oeste, matorrales y caminos. Adiós llano del oeste, aire del oeste, matorrales y caminos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!